Continuamos con Aroma de Mujeres Quiero comentarles que es muy bonita, muy interesante, mucha belleza, pero sobre todo mucha inteligencia, mucha exaltación a nuestro príncipe de las letras castellanas. Llegó el momento de introducir a nuestra invitada de hoy, pero antes quiero presentarles una nota que nos presentó, que nos trabajó mi compañera Celia Zamora para introducirla. Se las dejo a continuación. Hoy conoceremos sobre una mujer que ha marcado la historia del periodismo nicaragüense, odiada por algunos y amada por otros. Controversial, polémica y sobre todo muy extrovertida ha sido la carrera de esta periodista. Esta reportera Lucía Pinedo Urbao le preguntó al respecto al presidente cumpliendo su obligación periodística, aunque le moleste al señor alemán. Este señor este señor está en Chilindrín, toma fuerte, diga. ¿A usted le molesta que su presidente ande ahí bien? ¡No! ¡Qué es ese señor! ¡Qué es esa envidia a esa andinita! ¿Por qué se le sale eso? No! Lleva ya nueve días en erupción el volcán Cerroneiro y está como si nada. Experto y vulcanólogos se desplazaron desde los primeros días hasta el volcán que este domingo, además de tener abierto ya un segundo cráter, aumentó su actividad eructiva y los flujos de lava que bajan por sus laderas alcanzan ya el kilómetro y medio. Nueve días de actividad eructiva se ha convertido en un atractivo turístico y diferentes personas del país y extranjeros han venido a disfrutar este fenómeno natural. ¿Pero qué piensan sus amistades, familiares y compañeros de trabajo? De Lucía Pinedubau. Yo tengo muy buenos recuerdos, yo estuve en sus manos hace como dos años, muy buena jefa, muy buena compañera, muy buena amiga. Lucía es una persona regañona, porque me acuerdo cuando yo empecé a pegar mis imágenes que ella me decía, yo te voy a ayudar, pero me tenías que hacer caso. Entonces a veces yo como que me ponía nervioso y me decía, Sandino, ¿pero por qué me tocaba Sandino? ¿Por qué paraba? Pero realmente aprendí bastante de ella. Lucía Pinedubau la conocí hace más o menos unos ocho años. Les puedo decir que fue una de mis primeras maestras, el primer turno que yo tuve cuando entré a hacer práctica en un canal de televisión. Ella fue mi maestra, ella me enseñó cómo locutar, ella me enseñó cómo estar en el mundo de la nota roja, porque en ese tiempo pues así iniciamos. Lucía Pinedubau es como una hermana, así lo puedo catalogar. Por supuesto, aparte de que mi maestra, siempre lo he dicho, es una persona muy humilde, una persona asociable, una persona que se relaciona con cualquier persona, sobre todo sabe escuchar a la gente, y ese consejo se lo toma a ella. Su risa, por supuesto, es lo más agradable que ella tiene, esas carcajadas que ella se tira, te contagia a cualquiera y sobre todo tiene animo. Ella en ese tiempo era, o sea, cuando reporteaba en la calle, o sea, vos estabas haciéndole una pregunta a una persona, y ella saltaba encima, se metía, hablaba, y entonces uno decía, ay, Dios mío, la Lucía. Entonces, pero ya ahora la Lucía después ya no era así, entonces al inicio nosotros decíamos, ay. Y yo le decía, me decía, yo sé que yo te caía mal, y yo le decía, no, no, me caías mal, le digo, es que nosotros decíamos a veces, justo cuando el entrevistado estaba dando la respuesta que uno quería, que andaba buscando, entonces ella salía con otra pregunta, de otro tema completamente. Por ejemplo, para el huracán Juana, cuando estábamos viendo nosotros en la tele, los periodistas estandaban ahí en bloque, esperando el ojo del huracán, donde iba a entrar y cómo se veían, que se movían las palmeras, las olas y todo aquello. Ay, Lucía, no había mentado después de periodismo, ya estaba en un pago, en el colegio que había, en secundaria, entonces, es que esos muchachos se pueden morir ahí, luego con el huracán que va entrando ya, entonces, este, no creo que el huracán se veía muy arriesgada. Ay, no, eso es lo que me encanta, me emociona, me dice, entonces. Y la íbamos saliendo, tratando de salir a hacer algunas entrevistas. Que prácticamente la mayoría de la población se quedó encerrada en sus propias casas porque no pudieron salir. Es capaz de todo, o sea, de cruzarse un muro y caer al otro lado, de pasar en medio de los policías antimutines, y ya la Lucy, sin eso, es bien, es más tímida, se quiere dormir rapidito, no es mucho de andar en la calle, y algunas personas cuando la ven creerían que ella, o sea, ya sabes, que es así con todo el tiempo, y no, 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 es en la televisión. Yo la quiero mucho, mucho a la Lucy, que bueno, que desde que comenzamos a trabajar juntas, pues tal vez al inicio no nos llevamos como muy bien, pero ya después sí, y ya una vez que yo la conocí, pues ella también a mí, nos hicimos muy buenas amigas, y espero que siempre sea así. Acompañanos desde sus hogares a conocer más de Lucía Pineda Ubao en la siguiente entrevista. Y lo prometido es deuda, aquí en estudio tenemos ya a esta gran periodista, a esta gran mujer, que es reconocida por todo el mundo, y en cualquier lugar me decían, me decían en los entrevistados de que es casi andar con un alcalde, porque todo el mundo le anda diciendo adiós. Aquí está con nosotros ya Lucía Pineda Ubao, bienvenida Lucía. Gracias Celia, y gracias a Reiner, ¿verdad? por la invitación, y a todos los muchachos aquí en el canal, aquí estamos, a la hora. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, yo sé que ahorita pues tenés a tu papá un poquito malito, esperamos que se recupere, ¿verdad? Desde este momento, sabes que te deseamos lo mejor, y mil gracias, porque sabemos de que estás ahorita muy ocupada, y que estás partiendo tiempo valioso para estar aquí con nosotros. Bueno, a vos que te tomaste el tiempo, ir a la casa, ir a entrevistar a mi mami, y primera vez que mi mami... ¿Primera vez que me da entrevista a mi mami? Bueno, te quedaré. Una entrevista exclusiva. Gracias, oíste. Bueno, aquí estamos con Lucía, y vamos a hacerle las preguntitas, y ya vamos a empezar. Lucía, sos periodista desde hace muchísimos años por vocación, según lo que nos contaba tu mamá, te lo propusiste de chiquita, ¿qué tan duro? ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande, o sentís algún prejuicio que te haya tocado romper en esta profesión? Pues yo creo que, si uno va siempre con la mente positiva de que vas a lograr tu objetivo, lo lográs, pues, entonces yo siempre digo que nada es imposible. Pues, yo he hecho cosas que tal vez otros vean, ¿cómo lo hizo? O sea, es proponiéndoselo. Porque si vos lo maquinás, lo pensás, lo soñás, lo creés, y te convences vos misma, y tenés tus sueños, porque, o sea, cuando vos querés una noticia, o sea, hasta la madrugada, pensás, no sé qué, o sea, te agarra una locura, pues, por lo menos en mi caso, a mí me agarra una, eso es una locura, lo que me pasa, pero no lo lográs. Tu vida es ir en torno a lo que haces. Claro, entonces, te apasionás, pues, con lo que haces, y entonces, lo haces como un deporte, lo sentir, lo saboreás, o sea, no es aquello como que lo mirás como un trabajo obligado, y entonces vas cansada, ay, voy a ir a trabajar, no, no es algo que te gusta hacer, entonces, cuando vos amás lo que haces, y de los temas de los cuales te enamoras y quieres explotar, entonces, tenés ese éxito, pues, en esa meta que te planteaste desde un inicio, pues, del día, o desde la semana que vos preparás tus temas, o de meses, o de años, que vos decís, bueno, yo voy a entrar a esas personas, y yo las voy a entrevistar, y vos haces tu lista de preguntas, y en cualquier momento esa persona va a decir, ven a entrevistar, siempre estuviste, ya estás preparada, siempre estuviste, Clara Lucía, de que era televisión, o que querías, o hiciste radio, o hiciste prensa, ¿cómo empezaste? Bueno, fue, hice un poco de radio, verdad, por la clase de radio que hubo en la universidad, y estudié haciendo una práctica, tal vez de unos tres meses, en Radio Horizonte, luego, estuve, en el Canal 6, que era del Estado, pues, en ese momento también, y que hice una práctica de seis meses, y luego pasé, pues, a extradición, donde don Manuel Espinosa, que yo creo que ahí es donde me afiancé bastante, porque, y me peleaba, pues, por ir a atender a la denuncia, pues, pues, aquí llegan los canales de televisión, bueno, y la gente quiere denunciar, y son filas, pues, y yo estaba en la puerta, esperando las denuncias, eran las dos de la tarde, porque me tocaba entrar a las dos de la tarde, por las ocupaciones de estudiantes de la mañana, y salía hasta las once de la noche, y yo estaba esperando la denuncia, caía la denuncia, y yo la agarraba, o sea, otros estaban sentados ahí adentro, esperando que llegara el denunciante, ahora, pero era así, porque vos querés, o sea, vos querés quedarte, en el canal de televisión, querés, ese empleo, por ejemplo, entonces tenés que pelearlo, y tenés que poner mucho ingenio, para hacerlo. Desarrollaste un estilo bastante peculiar, odiado por muchos, criticado, pero amado por otros, cuando digo odiado, me refiero a comentarios como, el que hizo Doritén, que creo que lo compartieron en un momento, muchas personas que, ay, está Lucía, me arrebató a la entrevista, se me metió en mi entrevista, yo creo que, no, la entrevista. Es una barbaridad, o sea, porque no se lo iba, pero bueno, a la gente le encantó, y ese fue el éxito de Lucía, la gente te seguía, y Lucía llegó a ser como periodista, es, perdón, una marca. Fíjate que, yo viendo mis archivos, porque yo comencé a archivar todo, mis pinochos, como decimos, desde que comencé, porque mi mamá y mis hermanos, se fueron de Nicaragua, y residí en Costa Rica, entonces, yo quería que ellos, vieran lo que yo hacía, durante todo un año, aquí en Nicaragua, entonces comencé así a archivar, y se lo llevaba, y los miraban, pues lo disfrutaban, pues se ponían al día, con las notas de Nicaragua, entonces, pero también me ha servido, ese archivo personal, para ver realmente, que cometían miles de errores, y yo decía, que barbaridad, con razón, me odiaban, decía, le doy toda la razón, del mundo, si es que no me iban preguntados, me imagino, me imagino que era muy complicado, no se identificaba, yo iba, Dios santo, ay, ya te veía, hablaba con tu mamá, Lucía, que es maestra, tu papá, que ahorita está bastante delicado, pero tiene varios hermanos también, somos seis hermanos, somos seis hermanos, ¿cómo hicieron tus papás, para que vos lograras estudiar, para que vos cumplieras esa meta, fue difícil, fue fácil, ¿cómo fue? Pues gracias a Dios, tuve la opción de una beca, en la Universidad Centroamericana, y, también había becas, que daba la Presidencia de la República, en ese entonces, de la, de doña Violeta, ya, y también, era un estipendio, era poco, pero, en ese tiempo, pero yo sentía, era bastante dinero, ¿verdad? Uno palmado, ¿verdad? Pero, pero bien bonito, porque, bueno, se unieron esas dos becas, y pude, pues concluir, la, la Universidad, tenía que ser excelente alumna, tenía que ser, pues excelente alumna, y entonces, y también, que con Amaya Rocío, en Costa Rica, pues también, me mandaba, pues, mi respectiva remesa, familiar, para que, completar, pues, algunas necesidades, que vos no tuvieras. No venís de una familia rica, pudiente, acomodada. No, pues yo creo que somos, pues, te digo, mi mamá, pues maestra, mi papá también maestros, son, pues, de una familia, pues humilde, por supuesto, pero que, no hay, no hay sueños, que no se puedan cumplir, pues siempre también, digo yo, agarrado, pues de la mano de Dios, y hay entrevistados, que me dicen, ya últimamente, ¿cómo existe para entrar? Pues fíjense que, como yo ando con Dios, lo imposible no existe, le digo, y aquí estoy, entonces, son cosas, que uno, pues, si, 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 tu vida, también, eh, se la das también a Dios, se le agradeces a Dios todos los días, le pedís a Diosito que te ayude, que te mande sabiduría, sobre todo, y no tanto dinero, ya, porque aquí hay gente que se acostumbra a pedir, dame dinero, no, no sé, dame sabiduría, con la sabiduría, viene lo demás. y que te decía tu mamá, cuando miraba que, pobrecita doña Lucía, ya me imagino, imagínate vos, bueno, me imagino que es tu gran fan, siempre ahí dándote seguimiento, pero cuando, mamá, me cuestiono bastante, ay, una, que recién hizo una entrevista, Monseñor Leopoldo Brenes, ahora cardenal, y entonces me dice, ves tu bonita la entrevista, de veras mamá, le gustó, porque a usted le digo, ni quiera Dios, está criticona, le digo, ¿a qué no habrá salido Lucía? ¿De qué no es esa, esa, esa personalidad, tu papá o tu mamá, o así, alguna tía? Yo creo que, un poco más de mi papi, un poco más, mi papi es más metido, mi papi es bastante, se mete bastante ahí, con la gente, incluso, pues, él se pone, se siente muy orgulloso, pues también, pues de su hija, y a todo el que se encuentra, no sabe usted, de quién soy papá, ay, qué lindo, y la gente se queda, no es, pues de Lucía Pineda, guau, entonces, vos miras a un padre orgulloso, pues te lo cuento, porque, hay mucha gente, que, que me encuentre, y me dice, ay, yo te conozco a tu papi, ¿de dónde? Es que él se me presentó, y se me dice, guau, qué lindo, Lucía, contame, alguna vez te has sentido, agredida, por el trato que te dan, algunos entrevistados, cuando, vos lo abordabas, con preguntas inusuales, que, tal vez, generalmente, está acostumbrado, a, unas preguntas de agenda, pues, y vos venís, y rompes estereotipos, y preguntás, algo que no se esperaban, y vimos ahí, la reacción, de uno de tus entrevistados, que fue, histórica, no, pues, este, pues uno tiene que ir preparado, con todo, pero, yo siempre he dicho, que uno no se debe, como pelear con el entrevistado, pues, eh, aguantar, responder, ¿verdad? ahí en ese momento, en ese momento, era acción, reacción, ¿qué necesita chilingrina? Doctora, ¿cómo se llama? Doctora Garriga, por favor, conteste. Ya, entonces, le voy a responder con la misma, con el mismo tono. Ajá. Pero, sinceramente, ese episodio, pues, no me, no me, no te dolió. Me asustó, viniendo un presidente de la república, pues, y entonces, y yo, y yo asustada, ¿será que me van a correr? Decía yo, ¿será que don Manuel Espinoza se va a poner enojado? Y no, y don Manuel, mire usted esto y esto, y don Manuel, pues, hasta me corrigió la nota, va a ser así, sí, la nota, me dice, y lo vamos a publicar, dice, no es posible que el presidente, pues, salga con esa, eh, diciéndote así, chilindrina. Y él te bautizó, ¿ah? Él me bautizó como la chilindrina. te has marcado, tatuada en este, en este gremio. Sí, siento yo, de que en esa administración, pues, quisieron como, como restar mi importancia, y tal vez, como para decir, esta es una chavalita loca, entonces, le vamos a poner así la chilindrina, y después todos los ministros decían, chilindrina, 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 y entonces, como a mí me valió, eran así, y la gente más bien, hasta risa le causó, y todo el pueblo lo decía, pues, yo dije, chilindrina, chilindrina, aquí estoy, o lo sigo, chilindrina, no me ofende, ya, o sea, la cosa que me reconocen, importante, y estás pegando, y estás incidiendo. Pero tal vez, ese capítulo, pues, fue súper divertido, pues, ya otros capítulos, han habido, pues, la historia de Caragua, ha tenido momentos muy tensionantes, pues, porque aquí somos un pueblo muy apasionado, con las situaciones políticas, y que bueno, y ahora, antes te encontrabas a la gente más en la calle, ahora te lo encontrabas en las redes sociales, que tenés haters ahí, que tenés, o sea, ¿por qué tanta pasión a las redes sociales? Pues, es que te das cuenta de todo, ya, está todo, en el tiempo real, según la conversación que tuvimos ayer, sos chisposa, ¿qué opinaste de esto? chisme no, yo chisme, es decir una mentira, ¿verdad? Ya, para mí el chisme, es decir una mentira, eh, informar, es cuando lo tenés todo, es mi obligación, es mi obligación, ¿verdad? Claro. Y tenés todos los elementos, para decir una información, a veces hay informaciones que caen mal, pero ya hay, ni modo, pues, pero yo la digo, ya, y va sobre mis huesos, como dicen, esa responsabilidad, y ahí, o sea, ves a veces, hasta los niveles de intolerancia, pues, en Nicaragua, en ese sentido, que es mi información, es que, que de todo, en todos los niveles, pues, te cae, pues, ay, aquí es la chismosa, aquí es aquí, que no sé qué. Se pasa que todavía no hay cultura, de un tipo de periodismo, en el que Moja ha sido precocentora, y entonces toca, lidiar contra la corriente, y como educar. Pues sí, es que informar, es, es riesgoso, bueno, te ganas amigos, te ganas enemigos, así es esto, o, y te ganas, pues, admiradores, pero como ya estoy tan, pero tan acostumbrada, verdad, a vivir estas situaciones, pues, que ha tenido difícil, tal vez, Nicaragua, y yo me he encontrado, con simpatizantes liberales, simpatizantes salinistas, que a veces me, me abrazan, a veces me, me, me dicen que me rechazan, y entonces yo ahí me quedo, aquí no me mueven, un balazo, digo yo, no me van a dar, y si me lo dan, pues, bueno, ustedes van sobre su hueso. ¿Qué no volverías a hacer, Lucía? Te vemos, muriendo huracanes, erupciones volcánicas, lo del 100%, la muerte del estudiante, Roberto González, que en lo personal, me impactó mucho, ese archivo de tu vida, ¿qué no harías, qué no repetirías? No sé. ¿Qué ha sentido, me voy a morir, me voy a morir, esto no debía hacerlo, Dios mío, ayúdame. No, yo creo que en el... Un poquito se hacía una pregunta que te quería hacer, que es respecto a tu evolución, vos mismas decías, de que venías tus archivos, y decías, esto que... Hay otra Lucía. Como te digo, tal vez como, respetir como la misma pregunta, y tal vez ya la entrevistado me había contestado, porque decían, yo le contesté a Lucía, y como que no entiende, entonces, pero yo quería tal vez otra respuesta, y entonces, tal vez me hubiera, tal vez como medido un poco en ese sentido, de que, quería más, y más, y más, y el hombre ya me ha contestado, y yo, seguí, seguí, seguí. Menos adquisidora, quizás. Es que fue parte del éxito, es que... Sí. Tal vez, tal vez, eso fue, o sea, con mayor concentración, creo yo, mayor concentración, porque también andaba en una vida y dos mandados, ya, y entonces, que preguntar al otro, que el otro me empujaba, otro periodista, entonces, en medio del molote, entonces, yo pensaba que no me había contestado, tal vez, y le volvía a preguntar lo mismo, como de otra forma, pero ya el hombre, pues, ya me había contestado, total, pues, todo eso salía, y, y bueno, hasta lo reportaban, pues, los diferentes diarios, a veces, por una pregunta, imagínate, tal vez diferente, que así, y, ¿qué pensás de la nota roja, vos también fuiste parte de este boom de la nota roja, que en un momento, fue mayor relevancia, mayor cobertura, y ahora pocos medios se han quedado, dándole cobertura a la nota roja, pero vos fuiste parte de ese proceso, y ahora estás en un medio donde, la información es diferente. Bueno, yo he pasado por varios procesos, y me aguanto, te digo, porque uno tiene que aprender de todo, ya, para que no te cuenten cuentos, o sea, yo inicié con política, cubriendo mucha política, también así, desastres naturales, que ha sido, tal vez una como de mis pasiones, ya andar midiendo, prender el huracán, ¡ay Dios! Andaron mapeándolo, entonces, y también, llegó también ese momento, en que hubo una división, pues del grupo, estábamos ahí en Canal 2, y entonces, el dueño necesitaba que una parte C, fuera a hacer un noticiero, de suceso, ¿verdad? Entonces, se comenzó, bastante, bastante, violación, ¡Qué linda ella! Podríamos decir, que bastante violento, y entonces, ¡ay! Y después se hizo, digo yo, Rosado Chicha, ¿verdad? Porque, comenzó, y se le bajó, y se le bajó, atendiendo, atendiendo a la gente, porque aquí hay que saber, escuchar a la gente, ya, si vos no escuchás, como medio, como periodista, a la población, entonces, te ganás menos televidentes, menos seguidores, entonces, hay que saber escucharlos, los señalamientos, las críticas, y yo te digo, yo me enfrentaba a debate, de 300 estudiantes, en la UTA, y era solista, yo, y yo no era el inventor, de la nota roja, lo que le inventaron, y la metieron en el país, fueron otros, pero yo iba, por responsabilidad, porque la gente, estábamos en ese paquete, y entonces, yo iba a dar la cara, porque eso sí, yo siempre doy la cara, yo no me ando escondiendo, de los reclamas, y nada, o sea, si hay algún reclamo, ajá, le escucho, ajá, porque a veces, hay gente que de rebote, me dijeron, que vos dijiste, tal cosa, tal cosa, y tal vez no es así, entonces, no doña, venga, venga, veamos la nota, lo dije o no lo dije, ah, pues no, ah, bueno, pues, entonces, por eso, que doy siempre la cara, y para eso están las aclaraciones, y, como periodista, tenés que tolerar, y aguantar, ese tipo de reacción, porque a veces, no sos vos, pero tendrás que otro compañero, y que está en el mismo canal, y entonces, te barro en el saco, como decimos, bueno, estamos conociendo un poco, de la Lucía Pineda, en el ámbito profesional, vamos a hacer una pausa, ustedes no se muevan, porque al regresar, vamos a conocer sobre, la Lucía Pineda, un poco más íntima, que hace en su casa, que le gusta, que no le gusta, hablamos en el bloque anterior, también sobre, las parejas sin hijos, será que quiere tener hijos, será que tiene, alguna pareja, vamos a verlo, en el siguiente bloque, no se muevan, ya regresamos, ya regresa, con Aroma de Mujer, y en el, los fuerzos, de la naturaleza, enfrentarás el horror, y la destrucción, de un poderoso volcán, creo que debemos, revisar la zona, que venga todo el equipo, la acidez del lago, es tan alta, que me preocupa, y hay tanto dióxido, de carbono, saliendo de la tierra, que está matando, árboles y animales, que probabilidades, hay de una erupción, esta montaña, es una bomba, estamos al borde, de un fuerte cambio climático, descubre, si lograrás, sobrevivir, a un detrás, de un gran gris, en un día, en tierra, los personas, se completaron, antes de salir, de sus actos, de la naturaleza, estremece en la pantalla, de Filma Nicaragua, canal 13, ellos buscan, algo nuevo, fresco, diferente, para estar entre amigos, un lugar, para compartir, los mejores momentos, de la vida, donde la naturaleza, y el confort, se unen, en un mismo lugar, bajo el concepto, todo incluido, hotel, escuela, Casa Luxemburgo, atendiéndoles los días, viernes, sábados, y domingos, reservaciones, al teléfono, 88, 64, 79, 13, te invita, el gobierno de reconciliación, y unidad nacional, Einatec, así es que usaron, la misma tecnología, de los neumáticos Bridgestone, para desarrollar, una pelota de fútbol, así es, utilizamos, mismos polímeros, que dan en nuestros neumáticos, el agarre y durabilidad, que los distingue, en esta pelota, y para probarlo, invitamos a Juan Sebastián Verón, y Jorge Campos, Pensé que le pegabas más fuerte, ¿qué te pasó? En Bridgestone, nuestra pasión por el rendimiento, no tiene límites, Juan Brenes, salón e instituto, de alta peluquería, aquí tú, tienes tu espacio, con atención personalizada, para cada servicio, en Juan Brenes, diseñamos tu estilo, de donde fue, la casa de los Mejía Godoy, tres cuadras arriba, y una cuadra al norte, teléfono, 2252-4566, Juan Brenes, salón e instituto, de alta peluquería, con vos, en los mejores momentos, de tu vida, Continuamos con, Con Aroma de Mujer, Mil gracias, por continuar en sintonía, de Con Aroma de Mujer, como ya saben, estamos aquí, con Lucía Pineda Ubau, platicando más, sobre esta mujer, esta periodista, pero sobre todo, pues una gran amiga, de todos, de muchos periodistas, porque Héctor Rosales, dice que son sus maestras, su hermana. Ah, sí, a Héctor, pues lo quiero bastante, Héctor, para qué, pues ha sido bastante esforzado, Héctor, yo creo que era uno de los únicos, que me agarraba la, mi locura, lo ha contagiado, y aquí, Héctor, pues ni idea, ni idea, a ver, la verdad, el Héctor es arrojado. ¿Y tuyos? ¿Quiénes fueron tus maestros? Porque uno siempre recuerda, quién te formó, o a quién le debes, así como agradecimiento, porque te dio consejos, te hizo críticas, y te ayudó, a construir la periodista, que hoy sos. Fíjate que, este, don Manuel Espinosa, Enríquez, ahí en extravisión, doña Daisy Torres, la Daisy, que en ese tiempo ya reporteaba en extravisión, la, la Yossi Castillo, Miguel, Mora, o sea, hay también compañeros de ese momento, que éramos estudiantes, y nos ayudamos entre nosotros mismos, pues, te puedo decir, la Verónica Chávez, Oscar García, y aprender de tus compañeros, de tus amigos, pues, de universidad, y ya también compañeros de trabajo, pero en lo particular, te digo, la Daisy, me ayudó un montón, que yo creo que me adoptó como su hija, pues, ella dice que soy su hija adoptiva, y que, y que ella, pues, me enseñó, o sea, me llevaba a reportear, y no me soltaba, y yo andaba cargándole los cassettes, yo, el lapicero, que aquí, mira, yo redacto la nota, y vos me la revisás, eh, lo, sí, entonces yo, yo edito, yo no sé qué, y yo aprendí a editar, y yo hacía cámaras, y que no sé qué, y ay, vos chavala, me decís, y ay, el duro de este mundo en su inicio, ¿verdad? Sí, pero, pero me gustaba eso de la Daisy, porque me, la Daisy, como te digo, me adoptó, me daba de comer, o sea, yo llegaba a su casa, y la Daisy me daba de comer, me agarraba con su, ella tenía cinco cipotes, y yo era la sexta, pues, entonces, y ahí pasaba, pues, el día. A propósito de familia, Lucita, y de adopciones, pasaste de Nota Roja, a hacer este programa, que estás haciendo actualmente, en entrevista, yo, mira, por eso te digo, volví a como a mis raíces, o sea, de modita, y de abastita, pero no me iba a referir a eso, me iba a referir, a farandulera, te volviste farandulera, ahora entrevistas, mises, reina, personas del espectáculo, del Pentagrama Nacional, es que fíjate que, uno no se tiene, uno tiene que buscar la noticia, y si la noticia, está en la farándula, en ese momento, y la noticia la lleva, pues, una mis, vos la buscas, ya, a mí me gustaría saber, Lucía, ya para ir, ya no, iba a agarrar, ir intimando, en tu parte más privada, ya que estamos hablando, de farándula, que te gusta hacer, Lucía, contanos, te gusta tomar, te gusta bailar, que haces para distraerte, para despensionarte, y además, una pregunta bien importante, te has enamorado, cuántas veces, contanos, cómo está ese corazón ahorita, pues, mi corazón, está bastante, te digo, contento, porque yo creo que uno, pues, llega un momento, en que se enamora, de alguien que siempre está ahí, así, ya, y es Dios, pues, y te enamora, y de todo, y quieres, seguir, como te digo, tu vida, a como lo establece, por la palabra de Dios, y yo creo que ese es, el amor más, cómo te digo, más lindo, más emocionante, más incondicional, o sea, más sincero, y más transparente, pues, que un ser humano pueda tener, pero desde el punto de vista, pues, humano, pues, sí, pues, uno se ha enamorado, pero, como te digo, a veces me apego, a veces no, me apego, y trato de administrar, como mi tiempo, ¿verdad?, y de soltería, con todo mundo, pues, porque me gusta, o sea, a mí me gusta decidir, con quién quiero estar, ya, ya, entonces, yo administro mi tiempo, y voy a vender mis amistades, aquí, allá, entonces, no me gusta estar amarrada, creo yo, a nadie, o sea, me gusta, me gusta, como te digo, administrar bien, esa soledad, que yo me la amé, me la lleno, pues, yo me siento llena, pues, y plena, ya, este, y bueno, y tal vez algo, yo digo a mi mamá, mamá, yo creo que usted me traumatizó, no te ves con hijos, hablando de mamá, no te ves con hijos, mamá, no fue, mamá, porque ya, este, a mí me tocó cuidar a mi hermanito, no fue, desde los 10 años, a cocinar, lavar, a cuidar chaval, a andar con uno aquí, y a andar, o sea, mi hermanito, me decía, mamá, ¿cuiste mamá? Pues, sigo siendo su mamá, o sea, prácticamente, o sea, es algo, que te, que te queda, pues, entonces, ya vos ves, es duro, y ahora estás viviendo tu vida, prácticamente, prácticamente, pues, y entonces vos ves, y mi mamá, no mamá, yo ni quiera Dios, seis hijos, usted como usted, ni quiera Dios. ¿Vos sos la mayor? Yo soy la segunda, tengo un hermano mayor. ¿Qué preferís, Contanos, miramos fotos ahí, con los muchachos en tu casa, abrazados, muy sonrientes, alegrísimos, ¿qué preferís, un café o una cerveza? Honestamente. Café. Yo sé, te miré haciendo café. Me encanta el café, vos lo probaste, yo hago buen café. Pero, ¿te gusta salir? No me digas de qué es cierto, que te mantienes encerradita. Salgo, pero, por ejemplo, a casas específicas, ¿ya? no es casi, no es mi estilo, pues. ¿Nunca ha sido tu estilo? Casi, casi, nunca ha sido mi estilo, y si he ido a alguna discoteca, es porque ando acompañando a mí, y me dicen, vamos, vamos, dale pues, para ir a ver cómo es, ya, que íbamos a Estratos, que aquí a, a Muro, estamos, ya tengo, ya voy a cumplir casi tres años, que estoy asistiendo a la iglesia Osana, y yo creo que sí, te hace olvido mucho de edificar tu parte espiritual, mi parte espiritual, y, y me decía la Verónica, porque voy con la Verónica y Miguel, y ahí vamos los tres, nos congregamos ahí, vas a ver, Lucy, me dice, vas a conseguir más primicia, y mira, niña, más primicia, es cosa cuando, ya las tenés, me dice, ahora más con Dios, imagínate, me dice, o sea, vas a ser, más, más grande, pues, porque Dios siempre bendice a sus hijos, me dice, y, 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 ¿tenés alguna preferencia política? Pues sí, pero esa yo me la reservo siempre, porque yo lo, yo siempre invito a la gente a votar, porque la gente tiene que estar involucrada, en la, vida política de nuestro país, en estas transformaciones, y yo siempre voy a votar, me encanta ir a votar, porque yo digo, bueno, uno, es el momento en que uno tiene que, puede castigar o premiar, a los políticos, entonces voy a decir, lo voy a premiar, lo voy a castigar, y yo voto cruzado, pues muchas veces, yo no soy de cascada, pues porque me gusta repartir un poquito de mi voto, pues, a todos, te tengo que preguntar esto, Lucía, te ves en un cargo público, como alcaldesa, como concejal, diputada, te ves, te has proyectado, lo has pensado, te lo han propuesto, pues fíjate que, no ha llegado ninguna propuesta, y sinceramente, no me veo ahí, no me veo ahí, pero la gente te quiere mucho, yo sé, por eso, por eso mismo, yo quiero que la gente me siga queriendo mucho, ahí va a estar, no quiero que la gente me siga queriendo, está buenísimo, entonces, yo quiero, o sea, como te digo, a veces vos haces más, creo, desde afuera, incidiendo y señalando, X problemática, y compartiendo esa problemática, con los administradores del gobierno, en ese momento, pero haciéndolo, pues de una forma como responsable, o sea, repárenlo, o, miren, está mal por ahí, o miren, la pasearon, pero, y sos sincera, pues, yo no ando buscando a él, por hacer el mal, lo voy a sacar, no, y es para que se repare, por ejemplo, una situación, o se retroceda ante una decisión, que tal vez no es del agrado de muchas personas, porque aquí, principalmente, los mejores, digo, y analistas políticos de este país, es el pueblo, ya, vos le preguntas a la gente, los sondías, y la gente te lo dice, en tu cara, el nicaragüense, cuando está rehecho, de algo, te lo dice, y no, puede estar, san gobierno, pero se lo dicen, ya si san gobierno, no, 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 no retrocede, pues ahí vienen otras acciones de la gente, pues, pero bueno, son cosas que, que yo me veo, pues más siempre, pues siempre en el periodismo, pues, digo yo, yo creo que voy a llegar como la Bárbara Walter, salón, remorando un poquito, respecto a tu trayectoria, como periodista, ¿cuáles han sido esos momentos claves, esos momentos que te han marcado como persona, y como profesional? pues, la parte de, la cobertura política, me ha encantado, me ha marcado, eh, la parte también de desastres naturales, o sea, porque uno va por las noticias, y vos decís, que quiero ese, por ejemplo, tener las mejores imágenes, estar en ese lugar, eh, por ejemplo, el huracán Beta, pues, que gracias, el huracán Cachiflín, que jamás, es una semana con el Beta, casi, sí, casi, era un huracán que, pucha, que andaba de arriba para abajo, entonces, en mi idea, yo lo andaba siguiendo, y mira, total, el huracán llegó, de menos esperábamos, decía, el objetivo de este programa, este segmento, principalmente, es, inspirar a las mujeres, ¿qué le dirías vos, a las mujeres que nos están viendo, que a lo mejor creen, de que no pueden alcanzar sus sueños, porque no tienen, las posibilidades económicas, o porque no tienen, qué sé yo, pues, cualquier, cualquier deficiencia, o cualquier problema, ¿cuál, cuál es tu, tu mensaje en este momento? Mi mensaje, es que, no hay nada imposible, si no están agarrados, de la mano de Dios, ya, así que, la, la, la población, las mujeres, los jóvenes, sobre todo, eh, tienen que fijarse sus metas, también, ser un poco ordenados, en lo que unos quieren, qué es lo que te va a llenar, en qué es lo que te vas a sentir, eh, plena, pues, en tu vida, eh, o sea, es concentrarte en lo que querés, y, pensarlo, creerlo, soñarlo, y lo vas a hacer, en grande. Agradecida, Lucía, por la oportunidad de conocerte, en primer lugar, y por la oportunidad, que nos das, a todas las personas, que te están viendo en este momento, ¿verdad? de estar aquí, en este programa, nosotros, pues, en realidad, estamos muy orgullosos, de tu trabajo, me declaro una fan, suya, y queremos, pues, invitarles a ustedes, amigas, televidentes, amigos, televidentes, que no se muevan, que no se muevan de sus hogares, porque, cuando regresemos, tenemos mucho más, aquí en Con Aroma de Mujer, pero es momento, de una pausa pequeñita, ya regresamos. Ya regresa, con Aroma de Mujer.